Un programa que va a estar dividido entre el voluntarismo y las truchadas. Porque hay de todo un poco y cosas más y menos importantes. De las cuestiones voluntaristas, la reforma fiscal, la reforma laboral, vamos a tratar de precisar qué cosas se han conseguido, qué cosas no consiguió el gobierno, qué hay todavía para negociar, por qué la CGT se puso dura, y inclusive con alguna fractura interior, qué pasa en el gobierno, por qué se continúa hoy la negociación, cómo viene la historia con los gobernadores, algunos de acuerdo, otros no de acuerdo, quiénes creen que esto finalmente va a quedar en la nada, y quiénes están persuadidos que se va a avanzar por fin, una vez en la historia argentina, ante esto, saliendo de esa corriente voluntarista que parece haber ganado al gobierno de la reforma permanente. Cada vez que uno negocia, sabe que gana y pierde. A veces ganas un poquitito, perdés demasiado, pero por perder demasiado, en el largo plazo se gana. La Argentina tiene lamentablemente una triste historia de perder siempre, en el corto, en el mediano y en el largo. Y esto es porque nunca se respetaron las reglas de juego de ser un país donde los pactos se pueden llegar a cumplir. Y así nos hemos derrumbado y hemos caído tantas veces. Y después está el lado de las truchadas, truchadas que tienen que ver con estas declaraciones que hay en tribunales, acá en los Estados Unidos, el caso de Bursaco con el fútbol para todos, ahora con los temas de la Conmebol, el caso de Van der Rulle, hablando ayer como dentro de este régimen al cual se ha acogido que lo tiene en todo caso como un imputado colaborador y que le va a permitir decir algunas cosas, a ver si finalmente el juez decide aceptarlas y se le puede reducir la pena. Ayer habló del caso Formosa, de eso tendremos que comentar durante el programa. Como verán, truchadas por acá, truchadas por allá, y hablando de truchadas, la más grande, la del grupo Indalo, que ayer decíamos, no va a seguir como tal porque un fondo de inversión apuntalado por una petrolera rusa probablemente se haga cargo y ya tiene un plan de negocios, etcétera, etcétera. Pero ayer la Corte Suprema ha dicho que el pedido que había hecho de reestructuración de deuda el grupo Indalo está mal fundado, mal fundamentado, y mandó todo para atrás. ¿Qué va a pasar ahora? ¿El juez qué tendrá que decir? Bueno, probablemente, obviamente va a aceptar lo que dice la Corte y probablemente armará una nueva convocatoria de acreedores. Pero está también todo allí colgado de piolines muy débiles.